Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Survivor México, jaguares y halcones se fusionan. Alejandra, Denisha y Jorge chocaron en el duelo de eliminación. Entre lágrimas, este 18 de julio, una querida concursante dejó el juego. Llegó el día y las tribus de Survivor México tocaron la nueva etapa de la competencia, la fusión. De tal forma, los halcones y los jaguares comenzarán a jugarse de manera individual su permanencia en el reality de TV Azteca. Con dicha noticia, las emociones empezaron, pues en esta ocasión hubo una especie de linchamiento contra dos de las participantes, Niebla y Alejandra, pues recibieron cinco votos en contra. Los otros nombres que salieron en los papeles fueron Denisha y Jorge. Sin embargo, y como parte del juego en Survivor México, existen trucos que podrían darle un giro radical a las situaciones complicadas, como la etapa de votación, pues en este caso Niebla se mostró segura cuando le preguntaron lo que pensaba tras salir nominada. Ella solo se limitó a decir que estaba tranquila y presentó su tótem secreto, el cual encontró en una palmera. Por lo que con esta acción, el Warrior anunció su continuidad en el programa y ajustó el orden de los personajes que se verían las caras en el juego de la extinción. Alejandra, quien se mostró hostil y hasta mencionó los nombres de quienes votaron en su contra, Denisha y Jorge. En este caso, Paco ya no tuvo la necesidad de elegir al participante que se jugaría su permanencia, pues en automático quedaron sentenciados. En el primer enfrentamiento del temido juego de la extinción, los participantes tuvieron que colocarse en una estructura de madera que estaba compuesta de tubos numerados. Los tres tuvieron que ir sacando el resto de los cilindros a la orden del Warrior. En este caso, tuvieron que ingeniárselas para no caer en el intento de retirar los tubos. A pesar de sus esfuerzos, Alejandra fue la primera en caer, tras no poder acomodarse en los tubos, y pasó al encuentro decisivo. Jorge y Denisha aguantaron como todos unos campeones. Sin embargo, la artista terminó tocando el suelo, y dejó a Don Jorge con el boleto asegurado en la competencia. Más adelante, ambas participantes se enfrentaron. Sin embargo, en su intento por sacar el número 10, Denisha terminó resbalando y tocando el suelo. Por su parte, Alejandra solo pudo observar la escena sin decir nada. Al final, luego de la contienda llena de esfuerzo, concentración y pasión, la eliminada de la semana 15 fue Denisha. Tras lo sucedido, la participante expresó, Me voy contenta, agradecida y muy bendecida con todo lo que aprendí en esta nueva etapa de mi vida. Me voy con 11 amigos y sé que nos vamos a volver a ver allá afuera. Con estos locos que fueron mi familia durante todo este tiempo. Yo sé que en la competencia somos rivales, pero siempre con respeto y mucha admiración. Me voy con mucho aprendizaje, no soy la misma después de esto, declaró Denisha entre lágrimas antes de partir. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.